Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dime, hija mía, ¿contra qué mandamiento has pecado? Contra todos, padre, contra todos No, contra todos no Contra unos, más que contra otros Esa voz, y esa voz ¿Y esa voz? Dios mío, esa voz La beata, padre, la beata Pero no pagamos entre todo el pueblo una colecta Para que te fueras de vacaciones Y así perderte de vista Se me acabó la pasta, padre Pero ¿cómo se te va a acabar la pasta? Si te dimos dinero para seis meses Y solo han pasado diez días Las tentaciones, padre, las tentaciones Pero ¿qué tentaciones vas a tener tú con esa pinta? La carne es débil Y el chocolate es peso Usted no sabe, padre Que cachas Cada vez que salía a pasear No paraba de darme pellizcos a los tíos Pero ¿pero ellos qué hacían? Ellos, la mayoría salían corriendo Pero de mil caía uno Hemos pagado la lujuria Y el desenfreno, padre ¡Y el desenfreno! Usted no sabe, padre Lo que es salir de este pueblo lleno de garrulos Y encontrarte con esos tíos en traje de baño No, no lo sé Además, padre Venidor, es mucho venidor Usted no sabe lo que es salir a desayunar Y encontrarte con el doble de Robert Redford Con veinte años Yo, lo único que sé es que tú tienes mucho morro Y además, padre La playa estaba llena de sirenos De serenos En la playa hay ahora serenos Sirenos, padre Sirenos macizos ¡Oh! Con cola ¡Y qué cola, padre! ¡Y qué cola! Me confundían con Pemelo de Cruz ¿No sería con doña Rojella? Bueno Eso está que veía en la cartera O sea Que te pusiste en bañador No, padre No, padre En bañador no En triquini ¡Triquini! Y ¿Y qué otro triquini? Verá, padre ¡Bragas, sueltador Y calcetines! Y además, padre Cuando me desventía Me rodeaban los hombres ¡Ay, Dios! ¡Los sirenos! Sí, padre Los sirenos Los delfines Los cachalotes Pero ¿Pero usted qué les daba? ¡Asco, padre! ¡Asco! ¡Asco y dinero! Y déjeme decirle, padre Que en Benidorm Las langostas Circulan como las Mercedes ¡A cien! Y eso Con el dinero De la gente honrada Del pueblo Por eso he venido, padre Ay, menos mal Has venido a confesarte No, padre He venido porque Tiene que hacer otra colesta Y poder irme de vacaciones ¿Que no te arrepientes? ¿Que me voy a arrepentir? Yo lo que quiero Es otra colesta Más completita O sea Has venido A que te hagamos otra colesta Y sacarme fotos, padre Sacarme fotos Y venderlas en el pueblo Con los calcetines Bueno, padre Para que sean más eróticas Puedo quitarme los calcetines Peata Ahora mismo Voy a subir al púlpito Y desde allí Le voy a decir a todo el mundo ¿En qué te has gastado El dinero? En hombres ¿Y qué hombres, padre? ¿Qué hombres? La bendición Mira Déjame que te dé la bendición ¿Qué bendición? Yo no quiero la bendición Yo lo que quiero Es otra colesta Más pasta Y un billete de tren De primera Para poder irme de vacaciones Y comprarme un cuatriquini No quiero saberlo Pero ¿Qué un cuatriquini? Verapadre Bragas Sujetador Boita Y calcetines Fuera de aquí Que no quiero volver a verte ¡Largo! A tomar tu culo ¿Qué un cuatriquini? Marcá 吉 Lu Trabaj Ya Libran Buna Abans Abans Buna Buna Subtít EEP Autonom En